Dice, se desea construir un depósito en forma de cilindro recto con base circular Si hay un cilindro, tiene una base circular, ¿vale? Y sin tapadera, o sea que esto me lo quito Que tenga una capacidad, volumen, 125 metros cúbicos Hallar el radio de la base y la altura que debe tener el depósito para que la superficie sea mínima El área sería la base, pi r cuadrado, más el área lateral Si yo desarrollo un cilindro, me da una pisa, ¿vale? Y el área lateral, esto tiene que tapar esto, esto tiene que ser 2 pi r por la altura ¿Vale? Siempre tengo lo mismo, tengo una función A optimizar, que en este caso es la superficie El área Y una función que me relaciona el radio y la altura Porque el volumen es pi r cuadrado por la altura ¿Qué? No tiene tapadera Se pudre lo que se dentro Entonces teniendo esto puedo despejar H o R ¿Qué despejo? Puedo despejar H Por eso ya 500 veces Y siempre despejo H Y ahora lo sustituyo aquí Y me queda Que el área es Pi r cuadrado más 250 partido de r ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Y esto lo que hay que derivar es igualar a cero La derivada del área es 2 pi r No sé si os habéis dado cuenta alguna vez Pero la derivada de la superficie es la longitud de la circunferencia ¿Os habéis dado cuenta? Pi r cuadrado, ¿cuál es la derivada? 2 pi r, ¿no? Si o no ¿Qué es la longitud de la circunferencia? ¿A que no habéis caído nunca? Pues desde que eres chico te estás enseñando a derivar Lo que pasa es que no te da cuenta De hecho yo creo que a los niños A partir de ¿Con qué edad se enseña el área ahí? La longitud Cuarto Quinto Ya, sexta No, sexto es mucho Quinto Quinto yo creo que tienen que empezar con las derivadas El que tire pa'lante Que tire pa'lante El que no, pues nada Camarero en España Otra cosa no Pero camarero Está con las tonterías, tío Si un niño puede aprender a derivar perfectamente Que alguien me demuestre que no Hay niños que derivan Hay un vídeo de un niño Haciendo un problema de matemática En una pizarra Con cuatro años Que te cagas Que tenía cuatro años Seis años más No tenía No lo habéis visto, ¿no? Es decir, no debe Para que lo veas No, es que no puedo No, no quiero No aguanto No, no El niño, vamos Dejamos Mando cualquiera Por supuesto Yo no voy a calcular esto ¿Vale? Un matemático de raza Lo deja así Y además te dice Cuanto da Más o menos Da siete y pico Lo voy a hacer Si da siete y pico Os tenéis que Presignar Cada vez que yo entre Porque soy Dios Tres como cuarenta y uno Lástima No os tenéis que Presignar Verdad Pensad la cuadrada No es la cúbica Ya está, ¿no? Y la H Decidme que es difícil Esto Da esto Que los matemáticos De raza No calculan Que son de base Este, hombre Que son de base Que son de base